Papi, esa no es Erika. Papi, esa es Erika, la de los videos. Papi, hombre, Teleplatar si va conmigo. ¿Cierto? A ver qué dice. Vente, vente. Erika, ¿cómo estás? Pero, espera, espera, espera. No, no me graba. ¿Por qué te vas? No, no te vayas, Erika. Ven, ven, que te tengo una propuesta. Yo he visto que tú sales muchos videos y ayudas a los influencers y eso. No me interesa. ¿Me asaltarías? ¿Por qué no? No, no me interesa. Te tengo una propuesta. Ah, qué propuesta. Si es de dinero, no me interesa. ¿Por qué no? No, no me interesa. Pero es que mira todo lo que puede ganar. No me interesa el dinero. ¿Por qué no? No me interesa. Erika, escúchame. No, no me interesa. Escúchame que te puede interesar. ¿Por qué no? No me interesa el dinero. No hay problema con que te graba entonces. De una, escúchame. Un momentijo nomás, de una. Oye, me estás haciendo dar rabia. ¿Por 500 mil pesos? Por 500 mil pesos de que salga conmigo. No me interesa. ¿Por qué no? No me interesa. Ven, ven. No, no me interesa. Vea, hacemos el videíto rápido. Cinco minuticos. No, no me interesa. 500 mil pesos para que salga conmigo, de una. Venga, o sea, a ver. ¿Por qué no? ¿Cómo te explico que no me interesa? O sea, no necesito dinero. Pero yo veo con los videos que usted dice que necesita plata, que llega con la gente. ¿Por qué no? No, no me interesa. Me ven necesitada. Una salidita, ¿qué? La pasamos bien un rato y ya. No, no me interesa. ¿Por qué no? ¿Por qué con los demás así? O sea, es en serio. O sea, que parte no entiendes que no me interesa. O sea, me ven necesitada. Mira. ¿Qué le pasa? 500 mil pesos para que te hagas conmigo. No, me interesa. Vamos a comernos algo bien rico aquí. No, gracias. No necesito que nadie me invite. Antes yo te puedo invitar a ti. No, pero es que la propuesta hoy es para usted. Entonces, acéptame, por favor. Vamos. A ver, a ver, a ver. Mira, o sea. A ver. ¿De una? A ver, te lo explico. A ver. Puedes guardar tu dinero. No me importa. ¿Por qué no? Un videíto rápido con la red. Puedes guardar tu dinero. Guárdelo. No me interesa. Como te decía antes, yo te puedo invitar a ti. Pero no me interesa tu dinero. ¿Por qué no? Ya, o sea, eso es lo que quiero que entiendas. ¿Y por qué en los videos? Tú me des cara de interesada. ¿Y por qué en los videos muestra otra cosa? Yo veo otra cosa en los videos, que supuestamente te vas con ellos, quién sabe hacer qué. Ah, ok, supuestamente, pero te consta. Solo por un video, o sea, te consta. No, pues eso muestra en los videos. No, no me interesa. Si me interesara de una, mi herida. Por eso vamos. No te sirve un milloncito de pesos. Acá hay más. Venga, o sea. O sea, ¿cómo te lo explico? ¿Qué? ¿Cómo te explico que no me importa? No, no me importa. No me interesa, vea. Más fácil, ¿sabes qué? O sea, no sé qué ideas tengas en tu cabeza. No sé qué... ¿Por qué no? Tengas metido en tu cabeza. A mí me han necesitado muchas chicas por dinero. Pero a mí por dinero no me vas a venir a comprar. Más fácil. Tú te ves como que eres buena gente, sino que como que te han metido muchas cosas en la cabeza. Normal, me gusta ofrecerle plata a las mujeres y ya. No. ¿Qué tienes? No me interesa el dinero, pero se ve que eres como buena gente. ¿Sabes qué podríamos hacer? Antes yo te puedo invitar a ti. O sea, ¿me quieres invitar a mí? Sí, yo te podría invitar. No, pues estaría bien. O sea, se ve que eres como buena persona, pero de resto no me ofrezcas plata porque no te estoy defendiendo. Pero entonces dime, ¿por qué has tomado esta decisión? Yo he visto que en los videos te vas con la gente y eso, pero... O sea, a ver, ¿cómo te explico? Pues explícame, porque... O sea, yo te ofrecí dinero porque realmente dije, uy, encontrarme a Erika en la calle me sirve. O sea, vámonos, vamos a pasarla bien un rato, ya. Bueno, mira. Ese tema dejémoslo cerrado. Ok. Ya, X. Yo solo quiero que entiendas que no me interesa la plata. Ok. Ya, eso es lo que yo quiero que entiendas, no me interesa la plata. Ok, ok. Pero, ¿a ti te gusta entrenar o algo así? Sí, claro, obvio. Bueno, podemos compartir algo así como amigos, pero ya, o sea, no me hagas ese tipo de propuestas que me ofrecíes. No me interesa. Ok. Ya. No, pues qué menos mentira. No, la verdad no sabía, no sabía que, pues, ya habías dejado eso, ¿no? Sí, no me interesa. Ok. Ok, pues, Erika, pues, de igual manera puedes pasarme a tu contacto y, pues, va mal a hablar. Mi contacto, bueno, a ver, mi contacto no, porque es que no te conozco. Bueno, entonces hablamos por las redes. Sí, más fácil. Listo. Me escribes por mis redes y ya. Pero, o sea, en serio, no me hagas ese tipo de propuestas porque te lo juro que me ofrecíes. O sea, en serio. No, pues, no me da intención. De igual manera, pues, una disculpa, ¿no? Y sí, podemos poder dar algo para compartir, ¿no? No sé, digo. Espera, yo me calmo, que en serio, que, o sea, me hiciste dar tanta... O sea, yo no sé todo el mundo por qué tiene que pensar eso. Como que, bueno, plata, plata, no. Bueno, de igual manera, pues, qué pena ahí. Escribe, la sube ahí para que te salga ahí. No, qué pena realmente, pues. No, pues, yo dije, no, pues, todo el mundo le ofrece plata y se va con la gente. Pues, yo también, de una, montémonos. Bueno, de igual manera, pues. Pero, bueno, chau. Dale, que estés bien. Igualmente. Me sentí regañado, bro. Pero, ¿pa qué? Tiene razón, o sea. Como que la oficina es con el 6, pero. Papi, sigamos buscando mujeres.